Te voy a enseñar algo que te va a gustar. ¿Ves? Esta soy yo. ¿Y esta? No tengo ni puta idea de quién es. Solo sé que es mi madre. ¿Sabes qué es lo que yo sé sobre mamá? Nada. Pero en el momento en que se fue, ella dejó de ser tu madre. Y tú pasaste a ser mi responsabilidad. Un chaval va y me trae esta foto con una postal. Qué buenas noticias. ¿Qué pasa? Me pone que me echa mucho de menos y que me pide perdón y que me quiere. Puedes irte a donde te dé la gana. Puedes hacer lo que quieras. No me toques. ¿Tú quieres que tu hermana se vaya? Pues ponte dura. ¿Tú estás loca o qué? ¿Qué te hizo mi hermana? ¿Qué haces lo que quieres? ¿Que me mates? Es muy difícil matar a alguien. ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabes dónde está? ¿Sí o no? No tengo ni idea. ¡Caguelos! ¡Que no me mientas! Ángela. ¿Dónde estás? Me acuerdo que siempre me llamaba mi dulce. ¡Ere a ti! ¡Que no me聴pe! Gracias.